Personas sin mascarillas o usándola de manera inadecuada y algunos que no estaban respetando el distanciamiento corporal fue parte de los casos que se encontraron durante los primeros días de levantamiento de la cuarentena. En la cinta costera, por ejemplo, había gran cantidad de personas y fue un punto clave para recordarle a la población las medidas de bioseguridad. No están usando obligatoriamente la mascarilla y también el uso incorrecto de la misma. No están velando por garantizar el distanciamiento físico de los dos metros. Exacto, están escuchando a la comunidad, que eso es lo bueno de esto. Y lo otro que es importante es que la gente tiene que crear conciencia. El mensaje que yo le envío a las personas que no utilizan la mascarilla es que es por la salud de toda la ciudadanía, que no solo de ellos, no solo debemos pensar por nosotros, sino por toda la sociedad, sus familiares, sus hijos en general. El aumento en el movimiento de personas fue notorio. Aunque se levantó la cuarentena, las autoridades insistían que solo deben salir para hacer diligencias necesarias. Correcto, porque el problema no es que tengas muchas personas en la calle. El problema es que tengas muchas personas que no siguen indicaciones. Si todos los que salen usan la mascarilla adecuadamente, se lavan las manos frecuentemente, evitan estar pegados, apiñados, la situación actual del COVID en Panamá va a ir disminuyendo y va a desaparecer. No por completo, porque hay que tener claro que este virus llegó para quedarse. Pero sí vamos encaminados hacia una endemia, hacia una enfermedad que vamos a tener pocos casos mensualmente, pero de una manera controlada. Y lo que necesitamos es que la población entienda y siga colaborando. Si la población no pone de su parte, todas las medidas que el Ministerio de Salud está tomando van a ser inservibles. Cuando se anunció el levantamiento de la cuarentena junto con la apertura del segundo bloque de actividades, el Ministerio de Salud indicó que el uso de mascarillas para los distritos de Panamá y San Miguelito sería de carácter obligatorio, considerando que son las regiones con mayor cantidad de casos positivos de COVID-19. Quienes incumplan estas medidas pueden ser conducidos ante las autoridades para las respectivas sanciones. Con cámara de Cristian Cetur, Einar Valdés López, Next Noticias.